Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento conocido como SANTAC, cuyo nombre genérico es ranitidina. Como siempre, nuestra discusión es con fines educativos. Para inquietudes o preguntas relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. SANTAC, o ranitidina, es parte de la clase de medicamentos llamados bloqueadores de histamina 2. Su función principal es reducir la cantidad de ácido producido en el estómago. Históricamente, SANTAC ha sido recetado para tratar y prevenir úlceras en el estómago e intestinos. También se ha utilizado para tratar condiciones en las que el estómago produce ácido en exceso, como el síndrome de Zollinger-Allison. Además, SANTAC fue un tratamiento común para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ERGE, y otras condiciones en las que el ácido regresa del estómago al esófago, causando acidez. Sin embargo, debido al descubrimiento de una impureza cancerígena en muchos medicamentos de ranitidina, la FDA ha solicitado la retirada de este medicamento del mercado estadounidense. SANTAC ha sido retirado del mercado estadounidense. Parte de la información proporcionada aquí se conserva con fines históricos. Usar SANTAC podría aumentar el riesgo de desarrollar neumonía, con síntomas como dolor en el pecho, fiebre, falta de aliento y espectoración de moco verde o amarillo. Es crucial diferenciar la acidez estomacal de los síntomas iniciales de un ataque cardíaco. Si experimenta dolor en el pecho, una sensación de pesadez, dolor que se extiende al brazo o al hombro, náuseas, sudoración o una sensación general de malestar, busque atención médica de emergencia inmediatamente. Aquellos que han estado tomando SANTAC con receta deben consultar a su médico sobre alternativas de tratamiento más seguras antes de interrumpir el medicamento. Si ha estado usando SANTAC sin receta, se recomienda dejarlo y preguntar a su médico o farmacéutico sobre otros reductores de ácido estomacal aprobado sin receta. La acidez puede imitar los síntomas tempranos de un ataque cardíaco, así que busque ayuda médica de emergencia si experimenta dolor en el pecho que se extiende a la mandíbula o al hombro acompañado de sensaciones de ansiedad o mareo. Antes de usar cualquier medicamento sin receta para reducir el ácido estomacal, discuta con un médico o farmacéutico, especialmente si tiene otras condiciones médicas, alergias, está embarazada o amamantando. Aunque SANTAC ha sido retirado del mercado estadounidense, históricamente, era esencial tomarlo según las indicaciones de la etiqueta o según lo prescrito por un médico. Para aquellos que estaban tomando el medicamento, podría llevar hasta ocho semanas que una úlcera cicatrizara, y se aconsejaba continuar usando el medicamento según las indicaciones y consultar a un médico si los síntomas no mejoraban después de seis semanas. Como todos los medicamentos, SANTAC tenía posibles efectos secundarios. Algunas personas podrían haber experimentado reacciones alérgicas, incluyendo urticaria, dificultad para respirar e hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Otros efectos secundarios graves incluyeron dolor de estómago, pérdida de apetito, orina oscura, ictericia, fiebre, escalofríos, tos con moco, dolor en el pecho, falta de aliento, ritmo cardíaco rápido o lento, hematomas o sangrado fácil y problemas en la piel o el cabello. Los efectos secundarios comunes fueron náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea y estreñimiento. Siempre consulte a un médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. SANTAC podría interactuar con varios medicamentos, incluyendo medicamentos con y sin receta, vitaminas y productos Herbels. Siempre fue esencial informar a su médico sobre todos los medicamentos y suplementos que estaba tomando. La dosis de SANTAC se basaba en la condición específica que se estaba tratando y la respuesta del paciente al medicamento. Era crucial seguir las recomendaciones del médico y las instrucciones de la etiqueta. Mientras tomaba SANTAC, se recomendaba evitar el alcohol, ya que podría aumentar el riesgo de daño estomacal. Además, a aquellos que tomaban SANTAC con recetas se les aconsejaba no dejar el medicamento sin consultar a su médico. ¿Cuánto tiempo tarda SANTAC en hacer efecto? Si estaba tomando SANTAC para el reflujo gástrico, generalmente se notaba una mejora en uno a dos semanas. Para la acidez, el alivio podría sentirse en 24 horas. Para el tratamiento de úlceras, podría llevar hasta ocho semanas para que la úlcera cicatrizara, con una mejora generalmente notada en seis semanas. Eso concluye nuestro resumen de SANTAC. Recuerde, esta información es con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Gracias por acompañarnos.